El Ho'oponopono consiste en una serie de frases o palabras basadas en una antigua técnica hawaiana. Apuntan a borrar pensamientos negativos y a reprogramar las emociones. En este video les voy a compartir 10 frases de Ho'oponopono que puedes aplicar en tu vida para cada situación. Al final del video, coméntame si te gustaría que apliquemos estas 10 frases para atraer dinero, para sanar tu relación con el dinero y tener más conciencia de abundancia en nuestra vida. El Ho'oponopono es un sistema de sanación físico, mental, emocional y espiritual, practicado desde hace más de 5.000 años por los nativos hawaianos. En la antigüedad, la práctica era siempre grupal y estaba guiada por el chamán de la tribu. De esta forma, cuando necesitaban resolver problemas entre ellos, se reunían, aplicaban las frases que implica esta técnica y solucionaban sus disputas sin violencia, discusiones ni guerras. Así funcionó durante miles de años. Hoy día, se ha simplificado y adaptado para su aplicación en forma individual. El mérito de esta actualización es de Mornat Nalamaku Simeona, quien además se encargó de difundirlo en colegios y universidades y lo presentó a la Organización Mundial de la Salud. El fundamento del Ho'oponopono se basa en que los seres humanos repetimos sistemáticamente pensamientos negativos, pautas mentales y emociones negativas que provienen de nuestros ancestros, de nuestras vidas pasadas y de todo aquello que se adquiere en las experiencias tempranas de la infancia y en el desarrollo posterior de nuestra vida. Esta información debe ser borrada para luego ser realmente nosotros mismos. La técnica se basa en la repetición de ciertas frases, como si fuera un mantra. Puede hacerse en cualquier momento del día y sin límite. Las frases son las siguientes. 1. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Son las frases más conocidas de esta técnica. Sirven para mejorar conflictos con otros. Apuntan a borrar la memoria que nos llevó a esta situación. 2. Divinidad, limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca este problema. Esta es una frase recomendada en casos de enfermedades, dificultades económicas, laborales, peleas, entre otras situaciones. 3. Los amo queridos recuerdos. Agradezco la oportunidad de soltarlos a ustedes y a mí. Esta frase se puede usar cuando nos sentimos agobiados por la repetición de recuerdos tristes o relacionados con un problema. 4. Te amo. Y si desperté en ti sentimientos hostiles, lo siento y te pido perdón. Gracias. Esta frase puede aplicarse para mejorar vínculos. Esta frase se usa para trabajar situaciones relacionadas con la carencia de dinero o sustento y borrar miedos o recuerdos que tienen que ver con dificultades económicas. La lluvia siempre estuvo relacionada con la abundancia y las antiguas culturas le otorgaban un lugar especial en sus ritos. Una lluvia generosa y equilibrada es sinónimo de prosperidad y abundancia. 6. Hojas de otoño. Esta frase es una frase para dejar ir o borrar pensamientos de apego a cosas, a personas o situaciones que ya no tienen lugar en nosotros, pero que de todos modos seguimos manteniendo y es necesario soltar. 7. Flores de primavera. Esta frase se recomienda para momentos de dudas o inseguridad sobre el dinero, cuando los ingresos no alcanzan o no surgen las oportunidades laborales suficientes. 8. Dios te bendiga, te amo. Repitiendo la frase una y otra vez durante un conflicto o después de este, limpia las causas del problema y ayuda a restablecer la relación. 9. U o hu. Esta es una palabra de limpieza de gran alcance, brinda paz y ayuda espiritual. 10. Hágase tu voluntad. Esta palabra permite que todo lo que sea perfecto y correcto para todos los involucrados se manifieste. Requiere de valor para dejar ir y confiar en una fuerza superior. Estas frases o palabras no son afirmaciones, aunque se parezcan. Representan un pedido de limpieza, borrado o cancelación de memorias. Déjame saber en los comentarios si quieres que comparta un audio usando estas frases de Ho'oponopono para ayudarnos a sanar nuestra relación con el dinero y atraerlo a nuestra vida. Un abrazo y un saludo para todos. Si te gustó el video, regálame un like.